este juego de sala que usted ve aquí tan bello puede ser tuyo solamente dándole like a este vídeo es simple usted le da like con el capture de que usted le dio like y lo sube su historia para que yo lo vea de que usted le dio like es simple y te lo puede llevar para ahora para estas navidades gracias a nuestra gente de pm electro muebles que les dije que siempre van a tener algo para regalarle pm electro muebles y si te interesa comprar uno como éste en cualquier color lo puede encontrar en pm electro muebles también así que pm electro muebles para ti tiene esto totalmente gratis solamente dale like y pública lo oye lo que hay es dólares que tengo aquí y ya van creo que 400 que se han ganado mira otra joven se ganó 200 dólares y lo envié para monte cristo y con este comentario míralo aquí quedan más dólares para ahora para diciembre que estamos regalando dólares pero ahí sigue comentando solamente tiene que comentar y darle like a este y todo el contenido aquí y te vamos a estar echando para mandarte tus dólares para esta navidad y hola a todos hola a gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal gracias alex daimon recuerda que alex daimon si tú eres viajero viene para república dominicana no vengas a república dominicana sin tu oro pasa por alex daimon antes de irte al aeropuerto sin un solo dólar con 10 con 20 con 100 dólares alex daimon te pone tu prenda para que tú vengas con todo tu oro a república dominicana alex daimon te la pone fácil en estas navidades alex daimon se ha vuelto loco y nuestra gente de cacharepa que ya están en todos los supermercados del país en todos con sus productos congelados que usted en 5 o 7 minutos lo tiene listo le echa su salsita y puede disfrutar del sabor de cacharepa en cualquier rincón del país cacharepa conquistando el paladar dominicano tengo por aquí la artista femenina del momento o perdón yo no sé si la del momento es ella o en la cartera marcha bienvenida un aplauso para la marcha como tú estás cariño yo estoy bien gracias a dios una cosa fuera de todo tú eres muy bella gracias gracias que edad tú tienes yo tengo 20 20 añitos ok déjame yo déjame yo iniciar yendo de una vez al grano que pegamento es que tú usas en el brazo para cartera porque yo te veo a ti moviéndote y la cartera igualita y no me pasa nada esa cartera fue hecha para mí esa cartera me pone y no se me pega que tiempo tú tienes con ella mucho yo tengo como 4 años con esa cartera ¿cómo tú se sientes al tuver que la cartera ha cogido la misma fama que tú? esa cartera la para esa cartera está sonando más que un guito esa cartera suena más que un guito pero acá yo pensé que un guito era pana tuyo o algo un guito no corre pero y por qué que fue lo que pasó con un guito un guito no corre, un guito, una rata, una basura para tú decirle basura a alguien tiene que ser que te haya hecho algo personal muy malo ¿qué él te dice a ti? anda haciendo controversia sin ni siquiera conocerme ¿él no te conoce personal? él no me conoce, él me vio el otro día y pensaba que yo se lo iba a pero no, él no corre, un guito no corre un guito no corre ni a 10 está bien, está bien, vamos a empezar desde atrás entonces ¿de qué sector tú eres? yo soy de Constanza ¿tú eres de Constanza? yo vine para Constanza ahora, en Navidad sí, me va a pasar Navidad en Constanza en Constanza es demasiado bello, te lo recomiendo siempre ¿qué parte de Constanza? yo soy de ahí mismo del pueblo yo voy para, atención mi gente de Constanza voy para allá ahora en Navidad a pasarme mi Navidad allá con mi familia ah, pues yo voy para allá también ¿es verdad? ¿tú vas para allá en Navidad? nos lleve la cartera claro mira tú descubriste lo de la música porque realmente era algo que iba en ti ¿hay algún familiar tuyo en la música? sí, yo tengo muchos familiares en música pero que no se han pegado ah, ok son, son ok, pero le gusta la música le gusta la música ok, fuera de la música urbana ¿qué música te gusta? a mí me gusta todo tipo de música ¿tú escuchas de todo? yo escucho de todo hasta Mangulina ok, los estudios ¿tú estudiaste? te terminé el bachiller pero no ¿no has hecho la universidad? no ¿tienes planes de tu estudio universitario? ahora sí, ahora sí ok pero estoy en esto de artista o sea y hay muchos ruideros hay muchas cosas muchas actividades muchas ok llega el momento de que de tu pegada y del artistaje y todo eso ¿tú has asumido eso? con mucha humildad según lo que yo veo tú no te estás viviendo la película tú estás tranquila yo me estoy viviendo la película pero sigo humilde tú estás tranquila ok eso viene de una formación familiar o es que el manager que tú tienes atrás te iba aconsejando y eso sí aparte de que Vidal me da mucho consejo también yo soy humilde yo no no se me sube de la forma en la cabeza ok vamos a hablar de un tema que fue un poco incómodo quizás para ti o para tu familia posiblemente que fue cuando fuiste a una entrevista y obviamente te salió del control y hubo un término que es bastante feo que fue utilizado en tu contra que fue rata le llamaron ¿verdad? ¿tú viste esa entrevista? sí o sea no te estoy diciendo que tú estabas ahí pero tú te sentaste a verla después no eso es lo que quiero decir yo no la he visto porque a veces pasan cosas y después que tú te das cuenta de lo que sucede o la gravedad de lo que sucedió exacto tú no te sentaste a verla ni nada de eso ni el corte ni siquiera en TikTok me apareció ok cuando tú viste ese corte y tú viste de la forma que Jessica te habla y tu reacción ¿tú te sentiste orgullosa o tú dijiste coño me hubiese gustado reaccionar a otra forma? no en verdad es que yo no me sentí identificada con las palabras rata entonces yo no le doy mente porque yo no soy una rata o sea todavía tú no le tienes mente ni le vuelve rencor a ella tampoco claro que no ¿tú volverías a la plataforma de ella? claro que sí ¿normal? normal porque yo no me siento identificada con las palabras rata yo sí lo que sentí como que ella me estaba culpando porque ella no pudo tener hijos pero yo no tengo la culpa ok yo no me sentí identificada está bien pero ya esto pasó y para mí lo muy importante es porque tú te disculpaste claro por lo de aquella vez te va a pasar muchas veces tú eres muy joven tú vas a cometer muchísimos errores va a ser normal vas a tropezar tienes que aprender ojalá que siga con esa humildad de que cada vez que tú pongas un huevo tú digas a ver mala mía no fue no fue mi culpa eh ¿hasta dónde piensas llegar el proyecto tuyo? yo quiero llegar lejos muy 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 lejos sí pero pero ¿hasta dónde? pero ya yo estoy yo estoy creciendo muy rápido y solamente tengo mira en verdad en verdad yo tengo 17 días como altita 17 días 17 días como altita pero con toda esta agua de bebé que tú nada más tienes 17 días 17 días como altita y ya yo estoy imagínate un año ay Dios mío y y tengo el dato de que vienen colaboraciones con personas internacionales internacionales bueno ya hay colaboraciones con personas internacionales que van a salir los próximos días ok ¿de dónde? eh ¿será formación familiar o qué? porque yo preocupado te voy a decir la verdad cuando vi lo que estaba sucediendo contigo llamó a Vidal que es mío hace mucho tiempo un fajador digo ¿cómo se porta? ella lo sabe pero ¿cómo se porta ella? me dice bien digo pero te escucha porque a tu edad fama dinero que está habiendo la bulla el ruido hace que un jovencito como una jovencita como tú no escucha a los managers se vuelve loco que están viviendo la película que yo soy Madonna que yo soy Gaina y en tu caso él me dice que tú eres muy responsable no porque yo tengo que llevarme del que sabe porque yo llegué aquí a esto ahora o sea yo no yo no sé y él tiene mucho tiempo en esto entonces yo tengo que llevarme del que sabe ¿qué cosas tú has aprendido en los medios? que tú has visto que que para ti no sucedían y ahora tú estás viendo que que es como algo normal en los medios como que antes la gente no me la envía tanto ahora todo el mundo es la enviéndome me quiere poner arriba que yo mira antes yo llegaba al lugar ¿verdad? y no había silla ok pero ahora se paran todito a darme la silla ¿es verdad? sí pero te gusta yo soy normal ah pero te gusta sí me gusta ok a veces se siente incómodo ¿por qué se siente incómodo? porque hay personas como que son cercanas a tuya que te trataban diferente te tratan me tratan diferente uuuh que antes como te ignoraban que te veían como una loquita ajá y ahora me tratan como una lambedera me llaman ajá 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 qué fina ajá ajá mira una cosa porque te he disesperado estoy mareando mucho la entrevista ¿qué tiempo tenemos? nueve minutos pero te estos nueve minutos yo siento que son cuarenta y cinco pues estoy mareando mucho para preguntarte a ti ¿qué es lo que tú tienes en la famosa cartera? es que son cosas personales yo te voy a enseñar pero no se puede mostrar algo ni siquiera una cosa tienes mucho dinero ¿tú tienes hambre? ¿tú tienes hambre? no ¿no tienes hambre? no, yo cené ah, pues yo tengo un poquito de hambre ¿no tienes hambre? ¿quieres un núguex? gracias un paso de hielo mira ¿tú andas así siempre en la cartera? porque ya a mí yo me entra la ansiedad y yo cuando digo que voy a comer tengo que comer ah, ¿tú comes cuando 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 tienes que comer? ¿no importa dónde tú estés? no, a mí no me importa tú comes mucho tú comes mucho tú no haces nada para cuidar tu figura es verdad tú comes lo que parezca yo no engordo yo quisiera engordar más yo como, como, como y no engordo no te apures nos vemos en 10 años en 10 años nos vemos agustadora ir relajando aparte de eso ¿cómo te han tratado las otras féminas en el movimiento? bien yo no tengo una amiga en el movimiento te vi con toquicha bien con toquicha ¿cómo te he tratado? estoy enamorada de toquicha estoy enamorada de toquicha demasiado bacana demasiado runny muy, muy heavy te trato bien con humildad incluso estaba en un evento tuyo tú terminaste y bajaste donde ella saludara no, cuando yo llegué en verdad ¿antes de subir? porque nosotros quedamos juntas oh, ya ella es súper chula súper bacana muy humilde y estoy enamorada de ella ¿y por qué tú hablaste de Elon Baby escucha eso, mi amor? ¿quién es Elon Baby? mentira, mentira, mentira te agradezco mucho manito tú sabes tú ahora la pala manito lo metiste en la friendzone manito te agradezco mucho sigue rodando mira en la friendzone lo metiste ya manito ¿ustedes hablan? en verdad yo no hablo con él pero si nos juntamos tenemos un party juntos cantamos y cada quien por su lado te agradezco mucho ¿tú le agradeces a él? esto te iba a decir si tú le agradeces a él claro, al 100 ok ¿tienes novio tú? sí, tengo novio sí o sea que oye lo que pasó aquí Elon Baby fue a desencaramoya arriba en Constanza y fue y buscó esta carnita y se la trajo para acá a otro tigre no no, espérate uy, el mandado de plata se la se le entregó bien se la bañó bien no, espérate que yo estaba al 100 con él el que falló fue él yo nunca fallé yo lo sé pero si tú estabas al 100 de verdad tú lo chanceas lo chanceo claro porque yo yo considero que yo estoy demasiado linda para estar aguantando la mierda a un hombre pero tú tenías que hablar era yo duré 3 meses hablando ah, bueno ¿cómo se hace entonces usted de ahora si ustedes ustedes pertenecen al mismo manager? pero trabajo es trabajo o sea ¿a todo el mundo anda por su lado? o sea, tú el por su lado y yo por el mío ¿tú estás haciendo más dinero que él ahora mismo? bueno, yo te yo te digo que sí con boca como la boca llena te digo que sí es verdad mi amor porque yo tengo tajo nueva del año ¿quién? ¿tú tienes una tajo nueva? pero no del año del año del año del año pero sí nueva pero de las nuevas de la caja nueva ajá o sea, a mí me costó 15 años comprar una ya tiene 17 días es verdad ya está en tu tajo ustedes verán Miri Yomel ¿quién es Yomel? yo, Yomel un baladista Yomel yo tengo una idea nunca lo he visto ni lo conozco ¿y por qué entonces? porque tú ¿y tú quieres sonido? ¿y tú? ¿y quién está sonando? ¿tú eres la familia que está sonando más? ahora mismo ¿quién está sonando más? dime eh pero dilo pero dime ¿quién está sonando más? tú nos vas a meter en medio a mí a mí tú nos vas a meter en medio ¿tú vas a entrar a leer los comentarios? ay, ¿pa' qué? no ¿es verdad? lo positivo lo negativo hago como que no lo vi ¿a ti no te importan los comentarios negativos? es que siempre va a ver negativo yo quisiera saber y esto es muy serio ya fuera de la chelcha que hemos hecho de Yomel le dieron baby fuera de toda esa chelcha ¿cómo una muchacha de 20 años tiene tanta fuerza de voluntad y tanto amor propio? esa es la palabra ese es el término tanto amor propio eso me lo inculcó mi mamá y mi abuela mi familia me inculcó eso o sea no, yo siempre tengo que darme prioridad a mí yo estoy primero para mí yo estoy primero y después del resto ¿ya tú no siento un compromiso? sí ¿con qué? porque tú eres una jovencita de 20 años que muchos adolescentes niños quieren quieren ser como tú o te siguen o te admiras mira a mi sobrino como salió mira pero el otro día yo estaba en un supermercado y se acercan como 10 niños estaban en un paseo cantándome la canción y yo como ay no la canten no la canten no canten esa parte voy a soltar otra para que no diga eso por eso te pregunto tú no sientes el compromiso porque tú estás arrastrando una nueva generación esa generación que tú estás arrastrando tú puedes hacer quizás música un consejito quizás tú puedas hacerle música ese es el mismo ritmo tú no tienes que hacer el mismo ritmo y de todo y de todo pero sin que sea vulgar yo solté una nueva canción que tan menos vulgar que fue hoy a las 6 la solté se llama el de 30 no el nombre dice así que limpia esa canción te lo escribieron macha fuera de coro tú con esa música y con esas y con esas y con esas canciones tú te ves nomina a los Grammy a los Billboard o algo así fuera de coro pero que yo voy a hacer todo tipo de música tranquilo cuando venga la colaboración hasta Bachata voy a cantar yo cuando venga la colaboración porque tú cantas muy bien yo te vi cantando tú cantas muy bien quema ahí la galdera enséñame una cosa más y ya y cerramos ahí y ya mira no te pregunto más por la cartera una cosa más que tú entiendes en la cartera te voy a enseñar algo que es muy preciado para mí que tiene dos años conmigo dos años dos años tiene conmigo y no lo saco de mi cartera porque tú sabes que yo me pongo nervioso o sea tú te lo llevas a todos lados a todos lados yo me pongo nervioso pero no es que no porque en ahí hay muchas cosas que son muy personales está bien pero una cosa porque ya te voy a enseñar una sola cosa una sola cosa una 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 ok una a ver a ver este no es este es mi chupacli tres mil dos punto cero entonces tú lo presionas aquí ahí le sube el volumen y ahí entra el chupacli entonces eso te lo chupé es verdad chupacli tres mil dos punto cero mira mira y de verdad tú sabes eso el fútbol de coro claro monito y porque que yo lo tengo y que de verdad que ella anda con ese paro allí para abajo pregúntale a o sea van para un viaje te tienen que quedar en un hotel tú te quedas en tu habitación por tu lado con mi chupacli tres mil dos punto cero y hay más hay más pero que no 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 ya ya no lo voy a enseñar no ya porque eso es persona ahorita 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 sacaste un tigre de allá adentro espérate no fácilmente eh tiénese dime tiénese no una cosa eh todo lo que está pasando y lo que se hace con tu carrera ideas tuyas o todo trabajo en equipo o sea tú te dejas ah pero no hay ideas tuyas que tú dices yo quiero hacer tal cosa trabajo en equipo todo aportamos un granito trabajo en equipo Vidal es la para Vidal tiene una creatividad no un cerebro si Vidal es la para manito si Vidal es duro tiene un cerebro muy grande lo que pasa era que él tenía altitas que tú sabes esos dos locos que a esa época nos llevan de él pero ahora yo me llevo Vidal es la para pero como los dos locos tú no estás hablando tú estás diciendo los dos a dos altitas pero que Honguito un maldito loco un maldito loco y Dilon es maloco tú te vas a cumplir con Honguito Honguito le tiró en estos días a Chimi Honguito no corre yo vi verdad que le estaba tirando a Chimi a John Chimi Honguito en estos días una tiradera tú le escuchaste claro pero es una mierda manito Honguito conmigo Honguito no sale que Honguito no sale contigo rapeando rapeando pero yo te he escuchado en Dembo nada más en Dembo nada más por eso nadie puede decir que Honguito rapea más que yo Honguito no sale conmigo o sea rapeando rapeando como él quiera pero es que tú me excusas de verdad de verdad tú me excusas porque si hablamos de rapeo femenino la mejor rapera femenina latinoamericana para mí Meli Meli yo la conocí como con 17 18 años y ella era una leona yo por eso no te quiero subestimar pero coño me suena duro eso que tú me digas Honguito no corre rapeando rapeando no sale entonces si tú nunca compartes y cuando él quiera que me tire entonces si tú nunca has tenido contacto con él ¿por qué tú ahora le tienes esa rabia a él? porque quiso buscar sonido conmigo siendo falso yo nunca he hablado con ese tipo yo nunca me he referido ah te llenas te odio por eso yo nunca me he referido hacia él con nada o sea yo nunca he hablado con él a mí no me cuadra a mí no me cuadra y perdón entonces él como que se llenó de odio porque yo subí locaturas del jefe de él que es del jefe de él y él como y el jefe de él lo mandó hace esa controversia a mí lo que no me cuadra es que tú estás llena de odio con Honguito porque Honguito publicó que tú que si yo que algo ahí tú sabes sonido está bien pero te dijeron rata y tú a mí no le paro a él entonces tú tienes amor propio para una cosa pero para otra no pero mi amor mi amor es que la no es que no Honguito no es el tipo de hombre que te pueda gustar porque él es bonito pero no Honguito no es lindo quien te dijo que Honguito no es lindo y Honguito se da mujerones durísimas ok se da mujerones porque las mujeres quieren sonido con él pero no porque él sea lindo ¿qué tiene Honguito para ofrecer como hombre? chocar 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 que caiga preso y tú lo tienes que mantener preso hey no relax Honguito no tiene nada para ofrecer como hombre hey no Honguito ni carro tiene que tener Honguito pero Honguito tiene una Mercedes Benz mi amor llévate de eso eso es prestado para la foto con coli no relajes él tiene una Mercedes Benz llévate de eso y tiene muchas prendas duras mira la prenda de Honguito donde la tengo yo que se la quitaron mira la prenda de Honguito donde la tengo yo que se la quitaron esa era la cadena con la que la andaba esa era la cadena de Honguito mírala ahí ¿y por qué la tienes tú ahora? porque se la quité amaneciste con él no 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 espérate tú eres un freco no porque era el mismo manager mío era el manager él exacto entonces el manager le quitó todo le quitó la Mercedes porque era de Vidal le quitó la cadena que eran las cadenas que son de Vidal y Vidal se la pasó a su nuevaldita y como su nuevaldita está portando bien está fría y como su nuevaldita está portando bien Vidal está el 100 con ella me pasó a carro pasó una guagua mía mi nombre y la cadena de Honguito anda tengo tu cadena mi cartera suena más que tú aguántala no pero que no tiene que ser personal con Guido que no puede ser mira como tú te sientes cuando tú ves que Dillon Baby ahora y Rochi perdón Dillon Baby tiene un problema con Rochi Rochi no la ha tirado pero Dillon Baby le vive mencionando cosas a Rochi por ti tú no te sientes culpable de que esa relación entre ellos dos no porque yo me sentiría culpable porque yo no no fui yo que le tiré a Rochi o sea pero y para que tú lo dijiste es que no Dillon tenía mis cuando él y yo éramos pareja él era que respondía a un mensaje o sea alguien me tiraba y era él que respondía le mandaba una foto así a todos los tigres que me escriban él le respondía mire le respondió aquí bien aquí bien aquí bien él le respondió fue Dillon que le respondió no fui yo ok pues Dillon tiene que estar devolviendo loco ahora porque ahora que te están escribiendo porque Dillon tiene acceso a lista ahora respondo yo ok ahora estás escribiendo más estás escribiendo más mucho más mucho artista mira más que linda mira más que linda está está escribiendo macha está linda tú no la ves está bien macha está linda pero están escribiendo muchos artistas de la nueva escuela o sea de los de ahora de los de ahora o de los de antes ellos hay de las dos clases no relajes el novio tuyo no tiene nada que ver con los medios no gracias a Dios tú nunca más nunca te meterías con artista que te digo nadie sabe pero bueno puedo cumplir para arriba porque la celibán puede caer en la cara sí pero papá Dios tú sabes no me mete en ese lío de nuevo que salí de ese lío y no quiero meterme en el lío de nuevo pero que no pero que no lo culpe porque pueden haber que sean buenos claro y que te traten bien él te trataba bien la familia él te trataba bien sí la abuelita su abuelita es un estrello y te trataba bien y ese muchacho enamorado en estos días se dio un humo y te estoy enamorado lo que pasa tú sabes que pasa cuando los hombres se enamoran de ustedes abusan de los hombres cómo así no amor él te demostró que estaba enamorado de ti y te fuiste en uno igual con Guito después que saliste con él mira ahora cómo hablas de él este es el coro este es el coro tú juras por tu salud que tú nunca saldrías con un Guito lo juro que yo nunca saldría con un Guito que tú nunca le harías coro a él nunca tú estás loco pero es que él no es el tipo de hombre que a ti te gusta no no es el tipo de hombre y es como tan sonidita loco ese tipo ni me conoce y estaba buscando sonido conmigo a ti te molesta que él sea como así como tan hipócrita porque él a mí ni me conoce él me vio él me vio un mafro y se quedó así que yo me fui ok ok pero entonces si tú no hubieses estado con Dylan Baby Rochie te escribe se fue la luz se añugó lo presenta yo estuve con Dylan Baby ya yo no puedo tú estás loco está bien está bien pero Rochie si supuestamente escribió se nota se nota que entonces no sonidita no guillado es que te digo que te digo no lo que tú quieras que te digo ya le llegué ya también le llegué mira eh los estudios tuyos tú lo vas a terminar Rochita Toro Rochita Toro si claro mira es que no tengo en verdad mira te voy a decir la verdad yo quiero porque ahora mismo yo no tengo tiempo no tienes tiempo ok y qué vamos a hacer entonces porque tu carrera está creciendo muy rápido van 17 días gracias a Dios tú tienes que hacer cosas para mejorar para aprender para seguir creciendo no ya estoy ya Vidal me tiene profesora de canto cuatro días a la semana me están dando clases de inglés que el tema próximo que viene estoy cantando en inglés también etiqueta y protocolo me están dando clases de etiqueta y protocolo la misma de que me da canto me estoy preparando muy bien ¿cómo? mira la familia ¿qué dice ahora? mami está feliz porque salí de de Dilon de esas sal ella me dijo por fin saliste de esas sal espérate espérate tú durante esos meses ya no estabas de acuerdo mira mira qué pasa yo a mi mamá le dije para tú hablar conmigo tienes que hablar con Dilon porque yo estaba oficiada y ella no lo aceptaba entonces ella lo aceptó y le cogió cariño entonces como ahora ella ve porque yo paraba antes triste que él se iba me dejaba yo paraba triste en depresión como ella ve ahora que yo estoy empoderada ella está más contenta está así porque ve a su hija tranquila claro y ve que su hija está en buena mano en verdad ella ama a Vidal ella me dice llévate de Vidal llévate de Vidal es verdad te dice eso ella ama a Vidal ok qué bueno han ido ustedes han ido a muchos pueblos gracias a Dios yo lo tengo en 70 60 yo estoy tocando porque es que mira antes yo estaba haciendo host ya no y ahora yo le hago un show perrería besito besito con mis chicas todo eso besitos con mis chicas mira el tema del intercambio la gente se lo ha tomado en serio como así di que apóyame la gente se lo ha tomado en serio claro yo tengo gente obsesionada que me ha mandado fotos fuera de mi edificio del apartamento donde yo vivo no y me dice di que tú y aquí fuera porque me lo me lo que yo te apoyé y me mandan un regalo de fotos de las cosas para ellos en privado si y yo como suscríbete a mi OnlyFan manito y pendientes todos los sábados que Lote Don está regalando un millón de pesos con motivo de su tercer aniversario Lote Don la número uno Lote Don todos los sábados regalando un millón de pesos jugaste tú agarra cuatro y aunque no te saques en ese ticket hay un numerito que con ese código tú puedes ganarte un millón de pesos así que Lote Don está regalando un millón de pesos todos los sábados para ti y las mujeres así de que mujeres mandando vener también sí de que no las mujeres me dan de que vamos a darte dinero para un trío con mi marido y de todo ay Dios mío padre pero tú no entras en eso ¿verdad? no yo no estoy necesitada tú estás en artistaje yo te lo dije otra vez tú estás en música escúchame a mí en música esa bendición que Dios ha derramado en ti de que tú tengas toda esa atención y que tú tengas ese talento para el canto porque te escuché cantando desarrollala mucha gente te va a subestimar ahora y va a decir ¡Usted es la loquita! ¿Qué? como dice mucha gente desarrolla eso y demuestra pero ¿cuántas personas nos subestimaron a Tokisha? y mira Tokisha le pasó el rolo a todos a mí me subestimaron también cuando yo comencé grabando con mi celularcito y mira como yo estoy y me falta más en el nombre de Dios por eso te digo y cada vez que te vea te voy a dar consejo porque te veo como una hija trata de sacar lo mejor a eso yo sé que Vidal te lo dice pero trata de sacar lo mejor de lo que tú tienes y voy a esperar el día en que tú me digas salido el fan yo no te lo yo no estoy subiendo contenido ni nada de eso estoy que tú no lo necesitas tú estás cobrando 70 mil pesos por party para que la gente te vea con ropa en una tarima con tu cartera sin tener que estar haciendo nada tú estás cobrando cuartos ¿qué es lo que tú haces que ganando ese dinero hay? esa cartera está pegada tiene cuartos está más pegada que quién esa cartera que honguito oye la carrera la entera honguito esa cartera la he hecho en par de días ay pobre honguito le cayó le cayó hasta la honguito con esta muchacha y mire ustedes hubiesen hecho lindas parejas para que para andar chocando no él no él no choca ya tiene par de días que no choca él no choca él tiene chofer no es que no tiene vehículo no es que no tiene choca por eso es que no choca el agua agua era de Vidal y Vidal se la quitó entiendes diablo el agua agua era de Vidal y Vidal se la quitó no tiene vehículo ¿o Vidal lo está chocando porque no tiene vehículo? porque no tiene vehículo por eso no está lloviendo eh no relajes con quito mío pero es que yo no estoy relajando eh no relajes con quito mío eh eh de aquí de aquí del patrón ¿quién te gustaría hacer colaboración? está por la talla dice el de Iván vienen por ahí yo hago colaboraciones con todo esto porque es tan duro mestizo con la perversa donate la perversa ella es durísima siéntate con la perversa habla yo quiero un tema con la perversa ¿para qué ya? pero ahora mismo estoy enamorada de toquicha estoy asfixiada de toquicha y toquicha no relaja no yo sé con yuca te come con yuca oíste y yo que estoy y yo que estoy me va a la toquita pero quiero colaboraciones con 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 J1 con J1 con todo con Donate con todito con todito con Karol G con Anuel con Nicki Minaj con todos bueno Masha gracias de verdad que tiempo tenemos está bien media hora ella acabando a Unguito media hora yo espero yo espero que cuando Unguito te responda yo voy a traer a Unguito que él nos corre que Unguito nos responde que va a responder yo lo voy a traer a él tráelo y si él te tira tú vas a tener problemas cuáles de cuando y más que él anunció que vas a tirar algo con Briante ah Briante seminovia también le quité la mujer también ella tú y ella han tenido contacto claro se conocen y eso claro ah pero lo tuyo es por una mujer lo tuyo con él eh el problema tuyo es por una mujer no hagan un acuerdo no 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 ella es un acuerdo familiar un acuerdo ay hombre me da pena ese niño me da pena como que yo le quité le quitamos la cadena no diantra eso es el Tonguito me da pena yo le voy a apretar la cartera para que se pegue para que ande con él ok da toito pero tú no tienes acuerdo con Guito que un Guito tiene nada un Guito no tiene un Guito tiene el Instagram tiene su su apartamento que estoy claro de eso ¿verdad? ¿verdad? me están diciendo que sí ah no yo estoy viendo que están hablando tiene su apartamento que bueno que Dios se lo bendiga pero no suena no está pegado y yo también yo no tengo uno yo tengo en constancia tengo tres casas propias tres casas propias y un local y un y y y y de la familia de mi mamá de mi mamá entonces mío y aquí también voy a comprar mío para que nadie me fronte con apartamento tengo mi guagua para que nadie me fronte con guagua que no cojo ubel y si cojo ubel es con mi cuarto tengo mi cartera que está más pegada que un Guito y tengo la cadena de un Guito jajajaja y ya bueno pero no tiene un Guito y porque tú lo tienes mucho tú lo mencionas demasiado a él entonces que pregúntame otra cosa más es que tú siempre lo mencionas más importante que no sea esa estupidez insignificante pero tú siempre lo mencionas a él claro eh del uno al día que te parece y fuera de relajo sin odio musicalmente sin odio yo creo que la única canción que yo he escuchado de él me la subió no él tiene más me la subió me la subió y es dura esa esa estaba y la de ¿cómo se llama? la de Gilek esa la de ¿han quedado se llama esa? esa misma esa es dura también no esa no es la de esa de Gilek esa es la de Gilek esa ya mi leque ¿quién es Maduro? o no ¿quién es Maduro? estamos en la Venezuela en Paragon y al lado de otra discoteca ética está Honguito en un lado y está Dillon Baby en otro ¿cuál tú ves? para donde Dillon el de 30 la para es Maduro se lo mete muchísimo es Maduro que el Honguito no canta o tú lo dices por agradecimiento no es que Dillon la para hay que dársela para que Dillon no te ha tirado para buscar como vamos a hablar Dillon me aburre me aburre ya no le tengo ese agradecimiento ese cariño que le tengo un cariño muy grande lo quiero ver bien que papá Dillon le multiplique miles de bendiciones y lo ponga a él a su familia lo ponga a cantar lo ponga a cantar para allá para el Madison Square y a su familia que te trató que te le comiste mucho la comida y te le evite el café a la doña mentira a la abuelita sí a la abuelita sí a la abuelita sí a la abuelita sí a la abuelita a la abuelita a la abuelita a la doña claro claro que sí con 20 años se hace cocinar de todo que dillere de todo todo mira mi mamá mira dicen que lo último que una mujer aprende a cocinar era bichuela y lo primero que ella aprende a cocinar fue eso que tu mamá te enseñó pero tú no sabes cocinar de todo yo sé cocinar de todo todo lo que me pongo a hacer lo hago bien mi amor escúchame hay un contraste raro porque tú con 20 años ¿verdad? de embolsera con toda esta belleza y toda esta vaina yo no creo que tú estés pendiente de aprender es que yo salí de mi casa hace un año yo salí de mi casa hace un año ¿ya tú sabías hacer pollo guisado? sí ¿locrio? sí ¿chivo? no pero el chivo se hace normal como sí el chivo hay una forma no pero yo no he cocinado nunca chivo pero si me pongo a hacer si me pongo a hacer lo puedo decir que lo haga ¿qué es lo que tú mejor cocinas? ve un tutorial en YouTube si no lo sé ve un tutorial ¿qué es lo que tú mejor cocinas? lo que yo mejor cocino la pasta también la pasta ay a mí me encanta el locrio de carne de cerdo yo lo hago buenísimo ¿el de carne de cerdo? yo nunca he hecho locrio de carne de cerdo eso es buenísimo primero la carne sazonada y vaina ¿verdad? ajá y después te re di entonces le echa el arroz y lo tapa lo mueve y lo tapa con aguacate ensalada mixta frito de plátano maduro y una coca cola ¿tú le haces eso a Dino Baby? yo le hacía esto en verdad pero es lo que mira yo lo llevé a Jades a comerse un four season y pidió arroz con maíz y huevo y lo volteó eso era lo que él comía y pan con mantequilla y refresco eso era lo que él comía pero ¿cuál pan? pan de lo que vimos en estos días de no un pan marca Nike sí de eso que él jala a él le gusta que duren cinco días y después era un tenis increíble y él está haciendo dinero ¿verdad? sí o sea yo puedo relajar con eso él está todo él está todo él te daba cuartos pila pila de cuartos me daba todo lo que conseguía no todo lo conseguía pero te ponía bacana lo que conseguía me lo daba sí toma toma llegaba de un party me lo daba hay cincuenta mil pesos toma agárrate de ahí para que vaya al salón para toma mandale esos cien mil pesos a tu mamá para contar él le mandaba hoy estaba el cien en verdad con tu mamá estaba el cien mandaba para allá pero mi mamá cuando estaba preso me mandó más de doscientos también mi mamá cuando estaba preso me mandaba a mi cuarto para que yo le llevara comida todos los días y lo atendiera todos los días iba seguido malagradecido ratrero pero espérate todos los días llevarle comida desayuno comida y cena desayuno comida y cena un dolín y es un malagradecido por el tató tú tienes un dolín con él no él tató tú tienes un dolor con él que él tató él se portó bien contigo cayó preso y cuando salió hizo un tollo exacto cuando salió estaba tranquilo duró tres meses volvió y se le subió la fama a la cabeza cuando comenzó a conseguir perder peso bacano y ahora volvió a ser el mismo patillero ella lo quiere en el fondo mira tú estás guardando cuarto claro que sí voy a invertir voy a poner una tienda ¿una tienda de qué? se va a llamar Flow de 30 Flow de 30 claro porque me gusta ese nombre te doy una idea dime una idea para que tú veas que los míos pensé en cuarto el negocio tuyo es un negocio un negocio de carteras ay sí una más ay sí una más tú te quedas con tu carterita ahí ¿verdad? y el negocio tuyo de aquí a cuando Dios quiera es un negocio de carteras oíte tú verás y te vas con la de mí me sacas mi por ciento sí pues yo te doy una idea te meto presa mal presa para que sepas mira Masha gracias de verdad de nada vuelvo y repito lo mismo que te dije la otra vez que te digo aquí síguete llevándote de tu manejo sigue llevándote de tu familia sale OnlyFan ojalá que después abra los ojos y termine de salir de ahí porque si por dinero es que tú estás ahí ya tú estás buscando dinero exacto ojalá tú puedas salir de ahí y sigue adelante yo soy una persona que tú le caes bien tú me caes bien como que veo en ti una persona como sana tú también me caes muy bien sí bien gracias para adelante el Instagram tuyo salió una canción nueva salió una canción nueva que se llama méteme el de 30 está en mi en mi perfil mi Instagram es Masha rayita abajo oficial rayita abajo 21 es el Instagram de su toquicha para que le tires por ahí tú sabes tú sabes tú me gustas gracias a todos por estar en mi canal recuerda que en Mundo Cargo este próximo 15 vamos a sacar a los 3 ganadores de esa rifa que hizo nuestra gente de Mundo Cargo en viernes Black Friday este próximo 15 sacamos los ganadores así que estén preparados todos los que participaron que Mundo Cargo tiene regalos para ustedes